1 vs 1, 4 vs 4 se ha entrado Oh my God, oh my God ¿Cómo lo hacemos? Es que era porque... 1, 2, 3 Ok, vayadale, escuchan bien, esta es la primera batalla de octavo Quédale a todo el mundo, estén activos, vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, que huya, 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 huya ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡3, 2, 1! Te rompo la columna porque te saco disco cuando hago hip hop No le entendiste que sueno super distinto Quería golpearme, no he empezado y yo lo esquivo Es que me siento Goku y el ha activado el LUTRISTINTO ¡Dale! El LUTRISTINTO, hermano, yo soy Jiren Solamente para que de mi ki admiren Hey brother, la verdad que yo hago hip hop Con mi columna tengo la espada de King Kong De King Kong, de King Kong no mola No eres Jiren Yo siento que rompí los límites como granola Esa son barra te incomoda El Domi es hip hop y este solo incomoda Hermano, la verdad que este nunca piensa Yo soy Goku porque soy el guerrero con más poca fuerza Pero así te gana, así te gana Así que no vengas a metricar porque aquí esa mierda Así queda pena Queda pena ajena, te engrajena nena No te gustan las métricas pero es que el Domi nunca las rellena Esas suenan de otra manera, te la pone en la alacena En la manera rapida de José Alejandro Aracena Y ahora la verdad que esta mierda aquí nunca conecta Mente colmegna, matando yo a Begna Hey brother, la verdad que yo soy el mal pensado Porque te voy a tirar al valle de los deshuesados Eres el más pensado, me fumé tu humo y ese porro estaba mal prensado Tus argumentos tan salados parece que estaban tan Te trabaste hermano, la verdad que yo no consumo Y no hables del humo porque de esta manzana es la cual yo fumo Hey brother, todas conectadas Ya viste que ahorita mismo me está celebrando la grada La grada, la grada, ok, tú fumas de una manzana Yo hice una manzana de la pipa del Times Square Mi freestyle es empírico, subo a lo alto Y parece que estoy en el Empire State En el Empire State, que me contaba Yo estaba fumando de la manzana con de Eva camarada Y esa mierda así que pegaba Porque le metí tanto hierba que mal pensada ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy grande ruido, vamos, vamos! Vamos con 8 por 8 3 vs 3, 8 por 8, 2 es 1 2, perdón, 2 vs 2 ¡Los que nos adeñaron, por favor! ¡Los que nos adeñaron! ¡Los que nos adeñaron! ¡Los 8 por 8, dos entradas! 2 estradas por MC pueden hacer combinaciones 8 por el ok, ok vamos Margarita 1, 2, 1 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 esto te fascina gordo topo vos también enténdelo como lo hago yo siempre entro al 100 esto te fascina te extermina vieno a rapear o vino a la oficina ¿qué pasó? te quedaste lento esto yo lo hago tan demente enténdelo pa' ver como entro este me copia el flow de los lentes pero quedaste muy lento pero lentes que yo no entiendo a este jones no me hablé de robots soy 1,000 y tú puedes hablar conmigo is fans obviamente que estamos en oficina nuestro rap es classy y si no sigo bueno lo hago yo pues soy ágil tienes que entender que yo soy Orlando Magic si, 2, 3 fallas son 2 goles hat-trick cambio a la mía mano segunda vez que me subo aquí con mucha gente apoyando el talento urbano si para que tú sepas que yo vengo aquí a rapear no sé mucho pero a ustedes 3 lo voy a coger ya oh dale sigue para que sepas a veces me emociono y este veto no lo comprendo bien estos locos rapean bien como te dieron a ti es crown no, eres un clown ah solamente es especial si manigo bienvenido a la cena esencial nosotros somos el freestyle que no es comercial vinimos a Miami solo para poder matar como esto no se lo merezco esto es bienvenido y de vuelta de Rodolfresco no se preocupen que le traigo loco fresco esta es mi oficina te la presento como sigue dale mano arriba vos mano arriba vos vos y se rodamos en 3 3 2 1 vos sonaron escasez ves que no lo haces mes a mes te falta mucho guacho te me si lo vengo así claro que si lo hago lento y te rompo el movimiento ah estos escasez hago hacktrip porque le rompo el culo a los tres a la vez ah porque quedaron atrás son todos topos yo lo ato y lo hago racotaje no me hables flow no me hables de vos y vos si yo no me hables de west to north yo northwest coast to coast no me hables de no me hables yeah es que tienes que hablar de ghost to coast to coast es que yo tengo to cold or to full goats no me hables que tú eres gracia I got the raincoats eso es mentira bro no te veo blanco estas black bro ah este pana vino a trabajar o a rapear no se sabe aquí yo vine a trabajar yo vine a trabajar yo vine a trabajar yo vine a trabajar y el nuevo soy yo que me entendió para que sepas que vengo a romper en esa maletica traes todo tu interés cambio tengo todo mi interés obviamente tú eres chismoso como todos a la vez yo sé que lo quieres ver pero aquí está tu victoria te acabas de perder nooo oí dime escucha no hay espacio men ustedes para rapear solamente son especímenes eres un maldito argentino o un péquine yo no te había visto maldito dime tú quién es nooo una puerta muy bien muy bien muy bien muy bien vamos vamos aquí los chicos ok 400 400 400 400 700 500 m ok a la cuarta de 3 2 1 there is a la cuarta a la cuarta a la cuarta a la cuarta 3